Cuando te sientas sola Cuando te sientas sola No dudes en volver Cuando recuerdo que me como una brasa Sobre tu piel No dudes en volver Que siempre te esperé No dudes en pedirme lo que siempre tú Yo fue No dudes en volver Que siempre te esperé No dudes en pedirme lo que siempre tú Yo fue No dudes en pedirme lo que siempre tú Cuando te sientas sola No dudes en volver Cuando te sientas triste Y te invad a miedo de la noche Cuando te sientas sola No dudes en volver Cuando recuerdo que me como una brasa Sobre tu piel No dudes en volver No dudes en volver Que siempre te esperé No dudes en pedirme lo que siempre tú Yo fue No dudes en volver No dudes en volver No dudes en volver No dudes en volver Que siempre te esperé No dudes en pedirme lo que siempre tú Yo fue Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.